Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Aunque Zacatecas en el 2022 es el estado que más ha incrementado la incidencia de homicidios dolosos contra policías y es líder nacional en este delito con 46 asesinatos, en Guanajuato desde el año 2018 hasta el 29 de octubre del 2022 se han registrado 321 policías asesinados. Lo anterior lo convierte en la entidad federativa más peligrosa y letal para los agentes de seguridad, pero la incidencia va a la baja. Estas fueron cifras proporcionadas por la Organización Civil Causa en Común. La investigadora Estefanía López Mendoza informó que históricamente en este sexenio Guanajuato es la entidad a nivel nacional más peligrosa para los policías, pero desde el año 2021 ha comenzado a disminuir el homicidio doloso contra los agentes, mientras que en Zacatecas ha incrementado a partir del 2020. La investigadora externó que en Guanajuato existe una tendencia a la baja, al menos en los últimos dos años, en comparación con el 2022. 19 años después de acreditar una propiedad y rodeados de fraccionamientos, una familia interpuso un amparo contra el municipio de León y el gobierno estatal por negarles el derecho de conexión del servicio de agua potable. Los seis integrantes de esta familia que viven en el polígono El Carmen ante San Plasio en San Francisco han sufrido incluso enfermedades a causa del agua que tardan una hora en llevar a su hogar de las tomas instaladas por el sistema de agua potable y alcantarillado. El Consejo Consultivo, pensando en México-Guanajuato, acompaña jurídicamente a esta familia pues se busca demostrar la inconstitucionalidad de las normativas municipales que violan el derecho al agua. Lo anterior fue presentado como parte de los argumentos principales de la demanda que será presentada este jueves ante un juez de distrito en León. La célula municipal de búsqueda del municipio de Purísima del Rincón ha comenzado a operar con sus primeros resultados. Así lo informó Benjamín Vargas, director de Seguridad Pública, quien negó que hayan obstruido el trabajo de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Al momento reportó siete casos en su mayoría de menores de edad. Algunas estaban desaparecidas por situaciones personales y en una situación particular se trató de un joven que había sido internado en un centro de rehabilitación que también fue encontrado. El funcionario indicó que las células instaló en el mes de abril con un total de 10 integrantes, 8 de policía, un elemento de protección civil y un integrante del Instituto Municipal de la Mujer. Expuso que trabajan en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda y solicitan el apoyo y hacen extensiva la información de las personas desaparecidas en el municipio. Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!